Al principio de tu amor Con mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Con mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si el delito es adorarte Arráncame el corazón Si el delito es adorarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Si dieras mi corazón Como lo tengo de pena Si vieras mi corazón Como lo tengo de pena Partido en cuatro pedazos De mí te compadeciera Arráncame el corazón Si el delito es adorarte Si el delito es adorarte Arráncame el corazón Si el delito es adorarte Que yo no soy el delito es adorarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Arráncame el corazón